Y lo prometido es deuda Para que sepan que tenemos permiso de la propietaria cualquier cosa Hoy es lunes de Arquiterror Y esto si es de terror Mira antes de iniciar esto Ni lo hemos presentado de que se trata Y ya merece una bomba Esto fue una super bomba La gente le gusta que uno lance la bomba Usted se imagina comprar la casa de su sueño Y cuando usted va en su vehículo así No poder utilizar estacionamiento ¿Qué está pasando Arquiterror? Bueno esta es una historia de terror Miren esto Si notan esta rampa Está como media arreglada Pero miren la de allá atrás Adivinen que pasó Efecto Arquiterror Así que be careful El fin de semana Reparan inmediatamente este estacionamiento Porque voy a mostrarle la fotografía ¿Tenemos la fotografía? Vamos a mostrarle la fotografía Y vamos a mostrarle lo que sucedió Ellos inmediatamente Antes que salir de la noticia de esta denuncia Arreglaron esto Pero han dejado tremendo dolor de cabeza Porque ahora no pueden utilizar una silla de ruedas por aquí Obviamente Panamá ahora mismo quiere sangre Panamá ahora mismo no tapa disculpas Esta rampa Tiene un porcentaje Si la cámara enfoca ya el ejemplo acá Dios mío Esto tiene una distancia aproximadamente de 1.40 Por una altura aproximadamente de 40 centímetros Esta rampa tiene 42% dependiente Pero ¿Qué dicta la normativa? La normativa indica que debe ser 12% dependiente O sea que hay casi casi 4 veces de altura de lo que debiese ser No, y aquí no entra un carro sedán ¿Qué pasa? Que estudian para bruto y es real Aquí quedaron las huellas Miren por acá, arquiterror Que aquí lo que raspó Y uno queda con defensa en manos Porque aquí queda la huella, la marca Este proyecto se llama Valle Lindo de Arraiján Que de lindo tiene, no voy a decir Él es mayor de edad, él sabe lo que hace La defensa La defensa porque aquí sube o no sube Vamos a pedir apoyo acá Aquí hay que saber cómo uno va a subir Porque esto es, Dios mío, dedo en la mano ahí ¡Arquiterror, me escucha! No te escucho ¿Y cómo está contestando? Aquí una persona con discapacidad Imposible que suba No digan que no Si ya están dando los permisos para ocuparlo Quiere decir que esto lo aprobaron ¿Quién aprueba esto? Eso se aprobó El permiso de ocupación Según me indica la propietaria Hace un año se dio el permiso de ocupación Para mí como abogado es una vagabundería Si colocamos aquí esta cinta Este talud tiene casi 45, casi 90 Casi 90 La pendiente Vamos a ponerle un 70 80% de pendiente ahorita ahí 80% de pendiente Y eso es ilegal porque debe tener una pendiente de 45% Y eso lo dicta la norma del MOB 45% de pendiente Es una pendiente un poquito más suave Así No Esos tiempos se acabaron el domingo La propietaria me indica que no le enseñaron la casa que le iban a entregar Como ella compró Bueno es que muchos compran así en preventa No le enseñan la casa porque no le quieren enseñar las bellezas Este muro es un muro con saco Tierra y saquito Y una malla acá ¿Qué pasa? El saquito se fue a la ñeta ¿Ya lo viste? Bueno El saquito ya se revancó Esto está sostenido por la malla esta que está aquí Por la malla Pero imagínate comprar tu casa Y tú piensas que vas a ver tu vecino Así Frente No Miren la altura Vamos a ver para que veas que no es Miren la altura de esto Llama al vecino Llama al vecino ¡Vecino! 12 pies de alto Esto merece una bomba ¡Bum!